Bueno, yo creo que estamos ya casi todos, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidos ahora a la mesa redonda de experiencias y expectativas de futuro de MOOCs. Mi nombre es Laura Bujanda, que hasta ahora he hablado pero no me he presentado, y soy jefa de área de Economía Digital aquí en Red.es. En las conferencias anteriores hemos tenido la oportunidad de ver cómo los MOOCs han cambiado la forma de enseñar y de aprender y cómo han supuesto un importante empujón para utilizar la tecnología al servicio de la formación. En esta mesa redonda me acompañan algunos de los principales organismos y entidades que están apostando por el desarrollo de MOOCs y en particular con OpenEDEX. Y bueno, pues me gustaría que todos ellos en esta mesa redonda nos pusieran en común con nosotros cuáles han sido sus experiencias en torno a los MOOCs y en particular en torno a la plataforma OpenEDEX. Entonces, sin más, voy a empezar con Carlos Delgado Clos, que aunque le hemos presentado antes, pues vamos a presentarle en condiciones, ¿no? Que a mi director le gusta, ya lo hemos visto al principio. Bueno, pues Carlos es catedrático de Ingeniería Telemática en la Universidad Carlos III de Madrid. Como hemos dicho antes, también es vicerector de Estrategia y Educación Digital en su universidad, donde también es director del Grupo de Investigación GAST y director de la Cátedra UNESCO sobre Educación Digital Escalable para Todos. Coordina la red en Madrid sobre tecnología educativa en la Comunidad de Madrid y es el representante español en el Comité TC3 sobre Educación de IFIP. Ha liderado una multitud de proyectos de investigación y el número de contribuciones científicas supera las 300. Es una autoridad y tiene una gran experiencia en la docencia online. Gracias, Carlos. Bueno, gracias, Laura, por la presentación. Había cuatro cuestiones de las que podíamos hablar. Quizá habló primero de las dos primeras y luego ya pasamos un poquito a hablar del futuro. Primero, ¿cuál es nuestra experiencia con MUX y SPOX en la Carlos III de Madrid? Y en particular, ¿cuál es nuestra experiencia en OpenEDX? Cronómetrame el tiempo para que no me pase, porque ya sé que somos aquí muchos y tenemos diez minutitos. Para que no se nos vaya mucho en la mañana. Muy bien. Bueno, pues entonces respecto a la primera pregunta, la experiencia con MUX y SPOX, podemos decir que nosotros empezamos con MUX y SPOX, bueno, con muchas universidades, ¿no? En la primera hornada que firmamos ahí el convenio, ese concurso, ese premio de diciembre de 2012 y se lanzaron, pues, a finales de enero de 2013, los primeros cursos. Seguimos con ellos. Precisamente ayer se lanzó un curso en español y portugués sobre comunicaciones en la palma de la mano. Entonces, bueno, eso fue una primera experiencia. Ya, seguimos, empezamos con MUX y seguimos con MUX, pero además, luego, en febrero de 2014, ya casi tres años, tenemos que renovar el convenio con ellos, pues nos asociamos a EDX, que se ha mencionado en muchas ocasiones, ¿no? Digamos, la plataforma de MIT y Harvard, no tenemos una docena de cursos. Tanto en un lado como en el otro, pues tenemos más en cartera, están produciendo ahora mismo. Por mencionar uno solo, donde yo también he intervenido como coordinador y como profesor, es este curso de Java, que sea, estamos a tercera impartición, donde hemos tenido la sorpresa, ¿no? También nosotros, ¿no? De tener en las tres ediciones so far, y todavía siguen aumentando, pues más de 250.000 registros de 210 países. Eso ha sido un enorme reto, un enorme esfuerzo de realización. Son, aproximadamente, son tres cursos de cinco semanas. En el primero de ellos hemos estimado que hemos dedicado unas 1.400 horas de personal, desde todo, de profesores, personal de apoyo, servicios, estudiantes, para ver las pruebas. Es decir, que es un esfuerzo ya simplemente desde el punto de vista numérico, muy grande, pero también de organización y de gestión, ¿no? Bueno, esta fue, se anunció la iniciativa de Obama, y la verdad es que, como profesor, una de las grandes satisfacciones son, digamos, la respuesta de los alumnos, ¿no? Digamos, las flores que te echan y lo encantados que están, ¿no? Pues es una de las cosas más gratificantes, ¿no? Los profesores, pues entonces, intentábamos ser conocidos a través de la investigación, ahora la docencia también nos permite esta posibilidad, y esto es algo que también hay que aprovechar para lo que dijo Jonathan antes, ¿no? Digamos que uno de los problemas de las barreras es el propio profesorado, la propia inercia del profesorado, entonces eso un poco sirve para contrarrestarlo. Toda nuestra oferta digital la tenemos en Digital Uc3ms, donde tenemos, pues, los MOOCs y de los POCs, de los que hablaré ahora enseguida. Porque, además de ser miembros de EDX, pues tenemos nuestra propia instancia en la universidad, es una de esas 300 instancias que mencioné antes, es POC Uc3ms, que es única y exclusivamente para nuestros alumnos, alumnos que estén matriculados a la universidad, o sea, no puede ir ahí y entonces se encuentra para empezar un registro, que si no es miembro de la universidad, pues no puede acceder, pero que sirve para cambiar la metodología docente en nuestras aulas. Está aquí Paco Cruz, que le veo por ahí atrás. He puesto aquí una lista de cosas que él y su equipo, pues, han desarrollado, no solamente en la plataforma tal cual, sino que se han hecho muchos desarrollos para complementar, para cosas que nos interesaban, pues, poderlas soportar, ¿no? Ya habló antes, Joel, de los X-Blocks, pues, están realizando X-Blocks, hubo que hacer el control de acceso, evidentemente, las plataformas están abiertas para que cualquiera se pueda registrar, si lo queremos circunscribir a alumnos matriculados, pues, hay que tener en cuenta esa autenticación, para poder hacer un curso de clase, para tener un simming, para ampliar el learning analytics que ofrece EDX, un gestor de contenidos GEL para gestionar todo de forma independiente en la plataforma para luego ir a EDX, o a MiriADX, o a Khan Academy, a las distintas plataformas, para toda la gestión y todo el proceso que es necesario para organizar los cursos. Mencionar un caso concreto de este profesor, Carlos Antiuste, que hizo un curso en EDX, primero hizo un MiriADX, luego hizo un EDX, este es un profesor muy marchoso y se apunta a todo, y después de esa experiencia, digo, esto lo tengo que trasladar al aula, lo tengo que hacérselo, que puedan beneficiarse mis alumnos. Entonces, después de hacer estos MOOCs, lo que hizo es, una asignatura que es difícil, de industriales, de aeronáuticos, de existencia de materiales, pues, es utilizar esos contenidos que había hecho para modificar la metodología docente de su asignatura. Entonces, lo que hizo es, bueno, en lugar de la explicación en pizarra y luego los ejercicios para los alumnos, es flipping the classroom, de alguna forma, o blended learning, hay muchos términos que se pueden utilizar aquí, pero en definitiva, los alumnos veían sus vídeos en casa o fuera del aula y en clase se aprovechaba esa interacción donde el profesor realmente es esencial, no estamos eliminando el profesor, sino que el profesor hace su labor, pues, hacían problemas, se ponían trabajos que los alumnos hacían en grupos de cinco, lo exponían también, con la ventaja de que esto, bueno, pues, fomenta el trabajo en equipo, el propio aprendizaje por parte del estudiante también se fomenta más, la responsabilidad del profesor de aprendizaje y la exposición en público, etcétera. Es decir, que el MOOC fue lo primero, pero lo segundo fue utilizar esos contenidos que habían costado mucho, pues, para mejorar la docencia. ¿Cuáles son los resultados? Aquí lo tenemos otra vez. En blanco son el curso anterior y en rojo este. Llegaron, pues, había unos pocos notables, ahora hay muchos notables y sobresalientes. Había un incremento enorme. Estas son las distintas asignaturas, yo no sé si son aeronáuticos industriales, no recuerdo, pero esta era de las que tenían las tasas de prueba más bajas. Después de hacer esta inversión de la clase, pues, aumentó enormemente. Todavía hay algunas asignaturas más fáciles, digamos, pero digamos que sin cambiar la dureza del examen, sin cambiar los contenidos, el plan de estudios, el programa de esa asignatura, simplemente con cambiar la metodología y con esos contenidos que he hecho, pues, logró mejorar el aprendizaje. Y eso yo creo que es un valor, además de enseñar al mundo lo que sea, sino también a nuestros propios alumnos, pues, mejorarles la docencia. ¿Me quedo ahí? Hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Si quieres, Carlos, ya continúas. Ya continúas, bueno. Son, por cada una de estas dos tengo una transparencia nada más para... Aunque luego lo podamos debatir. Y luego lo debatimos y lo ampliamos, ¿no? Si tienes tres minutos y todo eso. Entonces, yo creo que el camino es este, ¿no? Contenidos educativos dinámicos, interactivos, uso de estos contenidos en el aula. Pero, claro, podemos decir que, si miramos hacia atrás, ¿no? Decimos, pero esto funciona. Para que esto funcione, el alumno tiene que haber hecho sus deberes antes de venir a clase. Y esa es una gran dificultad. Porque, claro, si algunos lo harán, otros no lo harán, pero entonces desaprovechan todo el esfuerzo. Entonces, yo creo que una cosa esencial para que esto funcione, ha funcionado, pero para que funcione mejor y se pueda ampliar la experiencia, ahora vamos a seguir haciéndola en este curso académico, es esencial ayudarle al estudiante a prepararse en la manera que tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, otra cosa que estamos desarrollando, aquí tengo que mirar otra vez a Paco Cruz y, bueno, más gente que tenemos por aquí, es, si trasladamos el aprendizaje pasivo, el escuchar afuera del aula, hay que apoyar que eso suceda. Entonces, bueno, lo que estamos desarrollando es la Flip Up, una aplicación para el móvil, para los estudiantes, para, ¿para qué? Para notificarles de qué cosas tienen que mirar cuándo, para gamificar esta experiencia. Mira, si tus compañeros ya lo han visto, tú no lo has visto, te damos puntos de estos, hay un ranking, ¿no? Es decir, un poquito de estas soft, de estas maneras, herramientas soft, digamos, para recordar, para animar, para que efectivamente esto sea así. Y entonces, luego ya en clase, pues podemos utilizar todo tipo de otras tecnologías, hay mil aplicaciones para fomentar la interacción en clase, como Kahoot. Lo ha mencionado, esta misma imagen la puso antes Joel, que es el Peer Teaching, que desarrolló, este es el X-Block que desarrolló UBC, en el Instituto de Piscolombia, como un X-Block para OpenEDX. Bueno, pues se puede utilizar también para fomentar que los estudiantes aprendan de los estudiantes en clase. Por tanto, hay muchos elementos, una vez que esto se ha conseguido, que esta clase se pueda hacer más rica, y se aproveche más, y los estudiantes aprendan en un momento, no una semana antes del examen, y vayan con la lectura mucho más adelante. ¿Dónde veo yo? Ya pasó la cuarta. El futuro de la formación. El futuro para mí es blended. Es combinar lo mejor de lo presencial, el contacto, la improvisación, las preguntas, con la potencia de la tecnología. Entonces, yo creo que la clase magistral es un modelo de la sociedad industrial, que está superada, entonces hay que encontrar, con las barreras y las inercias y las dificultades que esto tiene, pues encontrar otros modelos, el futuro híbrido, blended, flipped, hybrid, o como lo queramos llamar, utilizar mejor la tecnología disponible en cada momento, para poder centrar otra cosa que también las empresas, nuestros empleadores están pidiendo, las competencias. Es necesario, es imprescindible que sepan los contenidos, pero también es imprescindible que se practiquen otro tipo de competencias en la universidad. De alguna forma podemos decir, si el libro era la referencia, el lugar donde se buscan las cosas, el MOOC es el nuevo libro, es la adecuación de este formato papel de referencia a un formato más interactivo y que en ninguna forma sustituirá al profesor, sus capacidades docentes, pero sí las complementarán de una manera mucho mejor. Y con esto, ya, solo me queda una cosa. Es el Open edX, el Congreso de Desarrolladores que se celebró hace tres años en Harvard, luego en Wellesley y este año pasado en Stanford, pues el año que viene, el 2017, será en Madrid, en la Carlos III, en mayo de 2017, aquí lo estoy anunciando yo en Stanford, esta es una panorámica de los que estaban ahí, no sé, estás tú por ahí también, por aquí estaba Nacho. Vale, entonces, bueno, pues mencionar esto y otro evento, que es el IMUX, el Congreso Europeo de MOOCs, que se celebrará en el mismo sitio, en la misma semana, en Eganés, también en la Carlos III, es el Congreso Europeo de... y el otro está centrado en Open edX y esto es más general de MOOCs, de plataformas de MOOCs, vamos a tener grandes conferencias de invitados y, bueno, también es otro momento de donde vamos a aprender mucho de ellos y avanzar en el entendimiento de los MOOCs. Y bueno, esto ya finaliza. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahora os voy a presentar a Ignacio Despullol, coordinador de la Iniciativa MOOC de la Universidad Politécnica de Valencia. Ignacio es ingeniero de Telecomunicación e ingeniero aeronáptico de la misma universidad y MBA Executive por la Universidad Católica de Valencia. Él dice que tiene la apasionante tarea de incorporar la filosofía 2.0 a la UPV y estudiar la utilidad de nuevas herramientas de Internet para la docencia arreglada, especialmente las plataformas de vídeo en red y los MOOC. La UPV, y lo va a contar ahora, tiene plataforma MOOC propia, presencia en la plataforma Edex y más de 220 ediciones de 50 cursos impartidas desde enero de 2013, con casi 600.000 inscripciones, que se dice un poco. También es profesor asociado en la titulación de grado de Ingeniería Espacial, donde lleva dos años impartiendo la asignatura Ingeniería Aeroportuaria a 115 alumnos en modo flipped. Gracias. De nada. ¿Se me oye? Bien. Primero, a ver, voy a ponerme esto, que si no yo... A ver, yo en principio me dijeron cuatro preguntas sin transparencias. Luego me dijeron, haz transparencias. Y yo digo, bueno, voy a hacer... y luego quito. Y llego y se lo digo a Laura y dice, bueno, no, intento hacerlas todas. Con lo cual voy a intentaros contar 50 transparencias en 10 minutos. Yo soy muy animal. Igual alguien se muere aquí y le pasa algo. Pero luego más que nada es para que podáis ver, y si alguien luego tiene alguna duda de algo específico, que pueda preguntarme de eso. ¿Vale? Voy a ponerme un cronómetro. ¿Estás tú? Vale, pues vete diciéndome. Venga. Bien. Empiezo por qué la Universidad Politécnica de Valencia se metió en el tema de los MOOCs. ¿Vale? Entonces, el por qué es porque llevamos una serie de proyectos... Perdonad que pongo este mientras tanto, y así lo veo. Hechos hasta ahora, de desarrollo de objetos de aprendizaje en vídeo, de información online y tal. Entonces, teníamos mucho hecho y era una sinergia que nos venía muy bien. Cuando salieron los MOOCs, empezamos a mirarlos en verano de 2012. Vimos que era una buena oportunidad para dar visibilidad a la universidad en medios de comunicación y no nos equivocamos. De hecho, el impacto que hemos tenido desde entonces en medios con el tema MOOC ha sido bastante. También vimos que era una muy buena herramienta de reputación digital para una universidad que en España se conoce bastante. Pero que fuera de España, pues bueno, tenemos nuestros convenios, tenemos tal, pero era una manera de darnos a conocer. Y también ha sido una buena herramienta para ponernos en el radar de los grandes. También, y aunque con los proyectos que ahora os contaré, hemos estado incorporando docentes al uso de tecnología educativa, pues era una manera más de... Perdona, que estaba creyendo que hablaba eso. Estoy estando hablando. Una manera más de empujar a los profesores, de enseñarles lo que se puede hacer y entonces ayudarles a incorporar esto. También hemos hecho 10 cursos de nivelación para que la gente que viene de bachillerato y viene floja, pues en física, química y matemáticas, pueda incorporarse. Y luego, y esta última, no nos está funcionando, es a largo plazo, el tema de captación de alumnos de grado y posgrado todavía no. Empezamos en enero de 2013. Hemos usado tres tecnologías porque empezamos con Google Cost Builder. Luego hicimos 14 cursos en Miriada X. Las condiciones de Miriada X nos acabaron de convencer. Volvimos a Google Cost Builder. Montamos en OpenedX y pues hemos usado esas tres tecnologías. Y luego, en noviembre de 2014, entramos en edx.org, con lo cual hemos usado tres plataformas. UPVX, que ha sido Google Cost Builder y OpenedX, edx.org y Miriada X. Tenemos 50 cursos ahora y otros 8 o 9 en desarrollo. 220 ediciones, porque hemos ido haciendo muchas. Ahora ya las tenemos en Self-Pace, que llaman en edx, que es continuo, pero antes parábamos y arrancábamos. Y, pues, 596.000 inscripciones cuando lo miré hace dos días. Y una tasa de inscripción que está bajando, te da más alta, porque como se han quitado los certificados gratis, pues se quita una motivación. Y además, cada vez hay más oferta. Esta es la pinta que tiene UPVX.es. Esta es nuestra página, UPVALENCIAX en edx. Dentro de, hay un observatorio que es el European MOOC Scoreboard. La última edición que se hizo fue en noviembre del 2015. Y en la base de datos que te descargas, eso es la Universidad Política de Valencia. Ellos miden ediciones. Ahí estábamos todavía por encima, hasta de FutureLearn. Obviamente esto no seguirá así. Pero, estábamos y, bueno, queda muy bonito ponerlo aquí. Y en edx tenemos 38 cursos. Aquí pone 35, pero son más. ¿Vale? Que pone ahí. Entonces, y hay 1260 cursos de 107 instituciones. Quiero decir que en número de cursos, que no en número de alumnos, porque en español todavía tiene bastante menos tracción que el inglés, pues somos, estamos en el cuarto, quinto puesto peleándonos con del, que tiene muchos más alumnos. Pero, pero, en cuanto a cursos. Y esta es una, de todas las ediciones hasta el año pasado, el, sobre el sistema de aprendizaje, si he aprendido algo, esto es, he aprendido mucho, he aprendido bastante, he aprendido algo, no he aprendido nada. Fijaos que le he aprendido mucho y he aprendido bastante, pasa normalmente del 70%. Y luego, con satisfacción de expectativas de 1 a 5, esto es 4 y 5, y tenemos un 4,05 sobre 5 de media. Solo nos han respondido las encuestas unos 29.000 alumnos, de los cuales, entre un 10 y un 15%, depende del curso, son gente que no ha acabado. Con lo cual, eso está bien. Y de eso podría contaros mucho más, pero como no tengo tiempo, el que quiera saber algo más, me lo pregunta. Bien, 14 cursos en 4 meses en Miriada, con un coordinador de plataforma y un estudiante que me ayudaba. ¿Cómo lo hicimos? Pues aquí lo tenéis. Lo más simple posible para los profesores. Lo más simple, lo más estándar y lo más automatizado. Eso, obviamente, sacrificamos cosas, pues, cosas que se pueden experimentar. Lo primero, profesores acostumbrados. Gente que ya había pasado por docencia en red y ya no le daba miedo la tecnología. Ahora os lo hablaré. Luego, una herramienta de grabación en vídeo muy simple, que muchos conoceréis, que se llama Polimedia, que no es reinventar la rueda, pero es simplificar lo que hay para que al profesor no le cueste nada más que entrar, salir y que un alumno pueda grabarlo. Luego, automatización y formación. Creamos un Spock, parecido al MOOC que habéis presentado aquí ahora, de cómo hacer MOOCs. Tenemos un documento y luego tenemos una serie de herramientas, de macros y tal, que permiten subir el contenido muy fácilmente. Luego tenemos una convocatoria abierta de cursos. Ya os lo contaré. Con lo cual, nosotros le preguntamos a los profesores, ¿de qué queréis hacer un MOOC? Hay una comisión que lo aprueba para que no se chafen los temas y tal, pero luego el que aparece bien y le ayudamos en lo que sea y el que no aparece tan bien. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los problemas de esto? Anunciar un MOOC de un profesor que luego te deja tiradísimo. Yo no anuncio nada, excepto algunos muy específicos, y ya he sudado sangre por ello, que no esté prácticamente acabado. Y luego en dos meses y ya los hacemos. Y luego tenemos un equipo de soporte común, de un Project Manager que me ayuda, y cinco alumnos a tres horas al día, y con eso damos soporte a los foros, a todo. Todo lo que hay que hacer. Ahora os contaré, ayuda a los profesores, todo centralizado. Y funciona. Y luego soporte personalizado. Hay profesores que se hacen su curso en estudio, y hay profesores que nos mandan, aquí están los vídeos, y aquí tenéis los words con las preguntas, y mis alumnos, o yo, o quien sea, ahí lo aplicamos y lo subimos y le hacemos el curso. ¿Cómo tenemos a los profesores entrenados? Pues porque llevamos desde 2007 con un plan que se llama Docencia en Red, que tiene unos pequeños incentivos económicos que han ido disminuyendo, pero que eso hace que los profesores se sientan reconocidos. Se hace una convocatoria de propuestas, no solo para MOOC, MOOC se han incorporado luego, es para objetos de aprendizaje digital, eso ahora veréis lo que es. Los preparan los profesores con la misma filosofía, el que los prepara bien y el que no, también. Luego tenemos los estudios de producción polimedia, se hace una revisión por pares, de los MOOC no, de los MOOC lo revisamos el equipo de MOOC, pero de los objetos de aprendizaje y todo lo demás lo evalúan otros profesores, y luego se lo publica a la biblioteca, y se les da un, ahora lo veréis lo que les damos. ¿Qué se incluye ahí? Pues grabaciones polimedia, los screencasts, laboratorios y artículos educacionales, y luego ir sobre eso. Módulos de aprendizaje, asignaturas de W y últimamente MOOCs. Y también tenemos un sistema basado en OpenCast Matterhorn, que es una tecnología open source mundial, que es para grabar clases, y eso también se les... Aquí tenéis los incentivos que le damos, que no es mucho dinero, máximo 400 por profesor, pero hace, pues que... Y luego unas menciones de calidad excepcionales, etc. Aquí tenéis lo que nos hemos ido gastando por años, en total, y el material que hemos ido produciendo. Con lo cual tenemos más de 600 profesores que han pasado por aquí. Luego tenemos polimedia, que es una tecnología sencillita para grabar, que se basa en un estudio con Luma Key, sin ajustes y sin edición. O sea, nosotros no editamos vídeo, el que se equivoca repite. Si se equivoca es poco bien, porque queda natural, y el que no, pues lo repite, porque vale más la pena. Como decimos que los vídeos sean muy cortos, que repitan 10 minutos, que nosotros estamos dos horas editando para arriba y para abajo. Con un operador no especialista, con lo cual lo que tenemos es un alumno que sabe poner un micro, darle start a stop. Y pueden utilizar la pantalla, una pizarra grande o una cámara cenital. Producimos MP4 de alta resolución. Y es lo que decía Henry Ford, o lo que se le atribuía a Henry Ford, de que un cliente puede tener un coche del color que quiera mientras sea negro, pues nosotros también. Vale. Con esto, aparte de los 3.600 polimedia para docencia en red, los profesores, porque cada uno se graba, ya lo veis de mi asignatura, pues hemos producido 12.000. Y estas son universidades que nos han... Hemos hecho un convenio con ellos y les hemos transferido la tecnología, porque aunque explicamos a todo el mundo cómo que se hace, pues hay gente que ha preferido que lo hagamos nosotros. Me estoy quedando corto de tiempo. Bueno, ven a más allá. Estos son los 3 formatos que utilizamos. Screencast, donde les decimos a los profesores que lo importante es el audio y grabar en la resolución de la pantalla de vídeo, para que no les cambie la resolución. Y les recomendamos un micro y les damos unas instrucciones. Y después tenemos polimedia y el que quiere tenemos un estudio de croma. Lo que pasa es que si mucha gente usa esto, el sistema se cae porque no está preparado. Eso lleva un técnico audiovisual que hace las cosas muy bien y eso no tiene la misma capacidad de tragar que los 4 o 5 estudios polimedia que tenemos, que son máquinas de hacer salchichas. Luego, otra cosa que tenemos es... Hemos hecho una hoja de cálculo que lo cargamos con un script de Python y tal y eso carga un formato estándar de unidades, subunidades, tal y te genera un tarjet Z, que es el fichero que utiliza edX para importar. Y luego tenemos una herramienta, porque los vídeos los producimos en una plataforma paralela para que no interfiera con la producción, que nos permite pasar capítulos de uno a otro. Entonces eso nos permite también... Eso es lo que nos ha permitido irnos de Google Cosbuilder a Miriada, de Miriada a OpenedX y si viene otra, pues a otra. El equipo de soporte, ¿qué hace? Que son los alumnos y el Project Manager. Ayuda a los profesores y yo a desarrollar los cursos. Revisamos los cursos. Una cosa que chupa muchísimo tiempo, corregir las transcripciones, porque en edX nos obligan a que vaya transcrito. Soporte de foros y correo, que eso desgraciadamente es menos trabajo del que casi todos os pensáis, porque la gente, aunque las encuestas dicen otra cosa, participa muy poco, menos que tengan que configurar un interfaz o algo, que entonces sí que te preguntan cuándo se lían, pero si no es... Y luego mandan la encuesta de satisfacción, la procesan y me dan las estadísticas. Transcripción. Tenemos un... Hay un proyecto europeo que lideró uno de nuestros departamentos de investigación, que se llama Translectures, que va bastante mejor que YouTube, como el doble de mejor. Con lo cual podemos, en un minuto de vídeo, nos cuesta más o menos tres minutos arreglar la transcripción. También traduce. Aquí tenéis las dos, la interfaz. Lo de la convocatoria de MOOC, que os he contado, pues ya os lo he contado, que solo se anuncia cuando están acabados. Luego tenemos un documento hecho para darles a los profesores, donde se explica cuál es la filosofía MOOC de la universidad, etcétera, etcétera. Y un SPOC, que ahí ya tenéis la URL, que nos han copiado los de la Carlos III, seguro mucho mejor, pero el mío es del año pasado. Y donde les cuento... Es para nuestros profesores. No, no. Es bastante mejor el suyo, seguro. Pero bueno, les hice a los profesores un MOOC, un SPOC, porque solo está oculto, muy parecido, solo que la parte institucional o la parte de técnicos no tiene cómo reutilizar contenido de Internet, algunas recomendaciones tal, y luego cómo usar nuestra herramienta y cómo usar el LMS, que como decía Carlos, pues ya está un poco antiguo porque han cambiado algunas cosas. Pero vale. Y luego, soporte personalizado al profesor. Al profesor hay que cuidarlo mucho, pero siempre que sea proactivo. Si es reactivo, pues ahí se queda. Bueno, con SPOC hemos hecho cursos de nivelación, que os he dicho. Algún profesor nos ha pedido no está integrado todavía y el soporte a un máster interuniversitario, esto es nuevo. Lo estamos haciendo ahora, empezado después de verano. El máster de la Asociación Española de Inteligencia Artificial de la UMP y tal, pues el soporte del máster lo estamos haciendo nosotros. Los cursos de nivelación tenemos cuatro de matemáticas, cuatro de física y... no, cuatro de química y dos de física, pero tenemos la versión MOOC, pero para nuestros profesores tenemos unos SPOC que, y para nuestros alumnos, que si algún profesor dice para que no se cierre, se abra y no sé qué, esos no dan ningún certificado ni nada, pero están ahí para que el profesor lo pueda enlazar en el campus virtual. Y todavía no lo hemos enlazado, pero tenemos una iniciativa de Flip Education en la universidad que ha sido muy exitosa. El año pasado se hicieron 252 asignaturas y este año, no, 201, y este año vamos a hacer 252. Entonces, eso, aunque todavía lo que más han producido son PDFs, también bastantes vídeos, todavía no estamos usando PNDX ni nada, pero muy probablemente, porque la gente lo está haciendo con el LMS, con el Sakai, que es el que tenemos, pues probablemente vamos a ir ahí. Y como ejemplo me pongo yo, que soy profesor de Ingeniería Aeroportuaria y yo hace dos años dije, pues bueno, me empecé a decir, voy a probar una unidad y ya, pues me vine arriba y grabé 210 vídeos y dije, hala. Y luego les puse, pues hacemos, los pongo grupos de 4 o 5 y hacemos, pues eso, vamos a diseñar, rediseñar la pista de un aeropuerto ejecutivo en Denia. Vamos a suponer que España va para arriba, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, puedo contaros muchas cosas de las que ha dicho Carlos, que una de las cosas es que la gente, mucha gente, yo les paso una encuesta después y mucha gente, bueno, mucha gente, 3 o 4, pero eso dice que seguro que hay más, se quejaron de que no les había obligado a ver los vídeos y claro, iban a clase y no hacían nada. Conclusión, este año, preparé un test de 5 preguntas a tener 5 minutos antes de cada clase y han venido niquelados. Y no, la gente se queja de que le cuesta mucha carga de trabajo comparado con lo que están acostumbrados, pero en las preguntas de si has aprendido más, que hay una amiga pedagoga que me ayudó a hacer el cuestionario, se ve claramente que han aprendido más. Y ahora espero, dentro de un año más, o sea, cuando lleven dos años fuera, voy a cogerme una muestra y les voy a mandar un mensaje, o sea, pidiendo que me rellene una encuesta que va a ser, comparada a una asignatura como esta, muy descriptiva y tal, con otra similar, ¿te acuerdas más de esta? Las preguntas me las harán bien, pero vamos, la idea es esa, a ver si de verdad la retención es más, porque en el examen al final. Y bueno, de OpenEDX lo usamos, tenemos cursos locales y primeras ediciones, luego nos pasamos y acabo ya. ¿Vale? Y estos son los datos. Hemos añadido lo de cambiar las cookies, que OpenEDX no lo tiene, pero lo podemos pasar, en Europa es importante. Y luego hemos hecho X-Blocks, excepciones de Javascript. Esta es la configuración, si a alguien le interesa, de cómo lo hemos hecho, hemos hecho pruebas de carga y tal. Y ya. ¿Ves? ¡Gracias! ¡Gracias! Me he pasado, me he pasado. ¿Vale? 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 No queríamos cortar las slides, que yo creo que tenía información muy interesante para vosotros. Bueno, ahora Miguel, no sé, tienes más o menos preparado. Bueno, os voy presentando a Miguel, que es jefe de servicio de nuevas modalidades formativas y redes sociales en el INTEF. Miguel es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Zaragoza y funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, especialidad en inglés. En las escuelas oficiales ha desempañado todo tipo de puestos, desde jefe de departamento hasta director. También tiene experiencia tanto en las administraciones educativas autonómicas como en la central en el exterior. Así que, bueno, pues hemos escuchado ya dos testimonios de dos universidades y es un placer pues contar con el testimonio de un organismo como el INTEF. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, gracias a Red.es y a la Universidad Carlos III de Madrid por la organización de la jornada. Para nosotros, evidentemente, es un tema relevante, interesante. Hubiera sido deseo de nuestro director, de Félix Serrano, estar hoy aquí, pero, bueno, pues cuestiones de agenda se lo han impedido. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes hoy o con todos vosotros, si me lo permitís. Yo tengo que disculparme porque no tengo una presentación en PowerPoint. No sé si me tengo que disculparos si me lo tenéis que agradecer. A mí, personalmente, el PowerPoint es que me horroriza, pero, bueno, eso es una cuestión mía personal. Quizás por eso trabajo en el INTEF, ¿no? Porque los que somos, además, como yo de letras, que nos dedicamos al lápiz y al papel y no a la tecnología, pues al final la utilizamos en el INTEF, pero, bueno, son cosas de la vida, ¿no? Entonces, yo, como soporte visual para mi presentación, voy a utilizar nuestra plataforma y así visualizar algunas de las cositas. Nuestra experiencia en el ámbito de los MOOCs se remonta a 2014, llevamos algo más de dos años. Yo, personalmente, llevo como un año y medio o algo así. El primer MOOCs que se organizó en el INTEF no fue con OpenEDEX, fue con, si no me equivoco, con WeMOOC o algo así que yo no conozco, pero ya enseguida pasamos a OpenEDEX por muchas razones, pero fundamentalmente por la primera palabra, que es Open, y de eso hablaré un poquito más más adelante. En 2014 hicimos ya tres MOOCs. Nuestro ámbito, evidentemente, es el de la formación del profesorado, con lo cual la experiencia es muy diferente de la que hemos oído hasta ahora, entre otras razones porque la formación del profesorado en España, como probablemente ya sabéis, no es responsabilidad del Ministerio de Educación, curiosamente, es responsabilidad de las comunidades autónomas porque tienen transferencia y tienen competencias plenas para ello, y entonces ahí hay una especie de disfunción, por decirlo de alguna forma, donde a pesar de no ser responsables de la formación del profesorado, sí que lo somos, por ley, eso es lo que dice el Boletín Oficial del Estado, del desarrollo de nuevas modalidades formativas, que ese es el título de mi jefatura de servicios, es decir, yo como jefe de servicios soy directamente responsable de este proyecto y por eso estoy hoy aquí. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer desde el INTEF es desarrollar nuevas modalidades formativas, es decir, en nuestro caso, el hecho de dar formación finalista al profesorado es un accidente. Yo lo explico así, es decir, nuestro objetivo no es realmente dar formación al profesorado, esa es responsabilidad de las comunidades autónomas. Nosotros lo que ocurre es que si queremos testar los modelos que desarrollamos, lo tenemos que hacer con alguien, tiene que haber participantes, esos participantes son profesores, docentes, de cualquier sistema, del público, del privado, del concertado, nosotros no hacemos ninguna diferenciación y ahí es donde entra la palabra open, que me vais a oír citar muchas veces y de esa forma nosotros podemos testar un modelo, ver si funciona, no funciona, refinar el modelo y a partir de ahí ponerlo a disposición de cualquier persona, institución, administración interesada, de una forma open. Todo nuestro trabajo se licencia con Creative Commons y is free for the taking, que se dice en inglés, es decir, cualquiera lo puede utilizar, reaprovechar a nivel de comunidad autónoma, a nivel de universidad, a nivel de España, de fuera de España, sin ningún problema, nosotros todo lo que hacemos está abierto. Entonces, con ese contexto de la formación del profesorado, pues nuestra experiencia es diferente. En 2014 hicimos tres MOOCs, en 2015 hicimos diez y este año 2016 hemos hecho nueve y de alguna forma, porque ya no vamos a hacer más de los que están ahora, ahora mismo tenemos abiertos estos tres, aprendizaje cooperativo y twinning en abierto y gamifica MOOC. Como veis, fundamentalmente puedo seguir haciendo scroll hacia abajo, pero bueno, fundamentalmente lo que nosotros hacemos son metodologías y aproximaciones metodológicas a la enseñanza. No hacemos ya cursos sobre herramientas concretas, con alguna excepción, pero muy excepcional. Entonces, son cosas que se pueden aplicar, el aprendizaje cooperativo o la gamificación en el aula se puede utilizar igual en infantil, en primaria, en secundaria, en formación profesional, en escuelas oficiales de idiomas, en conservatorios, de músicas, en escuelas de artes y oficios, en lo que sea, en todo el sistema previo a la universidad que es nuestra responsabilidad como Intef. Nosotros hacemos formación en los niveles educativos previos a la universidad. Entonces, nosotros hasta ahora, hasta 2016, estábamos fundamentalmente tirando del carro, éramos la locomotora, es decir, estábamos desarrollando un modelo formativo que poníamos a disposición de toda la comunidad educativa y nosotros conceptualizábamos los cursos, es decir, las temáticas y buscábamos a los equipos que podían desarrollar los contenidos que luego podíamos adaptar a la plataforma MOOC o Penedex en este caso y podíamos ofertar al público. Y ya hemos tocado un punto de inflexión este año, hace un par de meses, hemos notado ya la inflexión donde ya no somos nosotros los que vamos a tirar de la locomotora, los que pensamos el modelo, pensamos el contenido, buscamos al equipo, lo desarrollamos y lo ofertamos, sino que nos vienen a buscar de fuera. Ya vienen personas, instituciones, equipos de investigación de universidades o quien sea y nos dicen nosotros tenemos los contenidos, las ideas, los materiales para darle formato MOOC y ofertarlo desde vuestra plataforma. Y entonces eso es un punto de inflexión. Nosotros ya no tiramos del carro, ya no somos la locomotora, sino que somos los, digamos, los canalizadores de esas iniciativas que nos van llegando y nosotros le vamos dando forma, lo vamos paquetizando y lo vamos ofertando. ¿Por qué en 2016 hemos ofertado menos MOOCs que en 2015? ¿Por qué introducimos un modelo nuevo? Este es el modelo MOOC, aquí está el catálogo de cursos, bla, 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 yo no os voy a aburrir porque a mí me parece tremendamente aburrido según qué cosas. Entonces, no lo digo por ellos, sé que son fantásticos, lo digo por mí mismo. Entonces nosotros vimos y había un compañero antes al fondo que me ha preguntado en el café la tasa de abandono que es un tema relevante en el ámbito de los MOOCs. La tasa de abandono hay que diferenciar entre abandono sobre inscritos o abandono sobre personas que realmente empiezan el curso que no tiene por qué coincidir. También el abandono está en función desde cuánto tiempo pasa desde la inscripción hasta el inicio del curso. Es decir, hay una serie de factores que juegan, nosotros ya tenemos un cierto recorrido y lógicamente tenemos la información, los datos. Y entonces vimos que a lo mejor una de las razones de acuerdo con las encuestas que hacíamos a los usuarios era la duración. Nuestros MOOCs tradicionalmente, aunque son cada vez más flexibles, son de seis semanas. Cinco unidades más una semana que nosotros llamamos de gracia. No sé, es un nombre gracioso. En la cual los participantes pueden terminar las tareas que no han acabado y pueden conseguir su insignia digital acreditativa. Y esas seis semanas para muchos participantes se les hacían largas. Y dijimos, bueno, pues ¿por qué no comprimimos esto? ¿Por qué no adaptamos la experiencia? Misma plataforma, mismo concepto, misma metodología en un encapsulado más pequeño, en un nano, MOOC o NUC. Entonces ahí tenemos NUC-INTEF. Es una variante, una variedad del MOOC es el NUC, nano. Entonces es exactamente el mismo concepto, pero son diez días. Entonces, evidentemente, donde en un MOOC seis semanas puedes trabajar muchos ámbitos diferentes, puedes darle un enfoque más global, más amplio, bla, bla, bla. Y no os voy a aburrir, más de lo necesario. En el MOOC trabajas un único objetivo, una única competencia y los participantes desarrollan un único producto digital compartible a través de una URL pública. Entonces, de estos tenemos ya un catálogo de diez y como veis, esto lo comentaba antes Jonathan Castaño, a quien les agradezco públicamente toda la colaboración que nos prestan desde el JRC de Sevilla, son fantásticos y llevamos ya unos cuantos meses con ellos y se lo agradecemos muchísimo porque nos dan muchísima información sobre lo que nosotros hacemos. Ellos nos dan información sobre lo que nosotros hacemos, lo cual es fantástico para nosotros, espero que también para ellos. Todos nuestros MOOC están directamente enfocados con el marco común de competencia digital docente que desarrolló la Comisión Europea, que nosotros adaptamos, tradujimos al castellano en su día desde el INTEF, estábamos en la versión 2.0, se está desarrollando la 3.0, ese marco de competencia digital docente tiene cinco áreas, la mayoría de esas áreas tienen cinco o seis subáreas y nosotros estamos desarrollando un MOOC por cada una de esas subáreas o competencias y entonces atacamos a cada una de ellas con un MOOC, perdón, con un MOOC, aunque a veces hacemos algo como esto como Simbaloo, esto es un convenio y se hizo un MOOC de entrada a un convenio de colaboración entre Simbaloo y el Ministerio de Educación. Entonces, en el año 2016, en este que termina ahora, pues hemos hecho solo nueve MOOCs porque además hemos hecho once MOOCs, hemos ofertado once MOOCs y entonces, como hemos abierto el abanico, pues hemos cerrado un poco en el ámbito MOOC porque, bueno, pues tenemos las manos que tenemos y los recursos humanos de los que disponemos y aunque le metemos muchísimas horas de trabajo y mucha ilusión, pues uno llega hasta donde llega, Esto es así. Ahora mismo tenemos en desarrollo para ofertar a partir de enero un total de catorce MOOCs con M y un total de diez MOOCs con N. los vamos a paquetizar, es decir, la oferta hasta ahora la hacíamos de uno en uno conforme íbamos terminando un curso y estaba totalmente cerrado con todo lo que eso conlleva de plan de dinamización, etcétera, etcétera, lo ofertábamos y hemos pensado que eso, los propios usuarios nos dicen que a veces les complica la vida porque lanzas un MOOC o un MOOC, da lo mismo y se apuntan y entonces a la semana siguiente sacas otro y dices, es que se me interesa más pero me acabo de apuntar al otro y entonces, abandonan porque se han apuntado en lo que realmente no les interesa pero no se lo querían perder y entonces, bueno, os hacéis la idea. Entonces, los paquetizamos desde este curso escolar. Entonces, por ejemplo, yo hablo en singular porque es mi responsabilidad como jefe de servicio, el día 5 de enero lanzo cuatro MOOCs de forma simultánea en cuanto a inscripción, luego cada uno abrirá con una semana de diferencia, van escalonados pero el público tendrá la información simultánea. El 5 de enero sabrá que a partir de tal día se pueden inscribir y a partir de tal día empiezan cuatro MOOCs en cascada. El día 9 de enero abro la inscripción para ocho MOOCs en cascada. El día 1 de febrero abro la inscripción para cuatro MOOCs en cascada. Con lo cual, yo ya tengo el calendario prácticamente de aquí al verano. Entonces, de estos 14 MOOCs que tengo en desarrollo están en diferentes etapas de desarrollo. Algunos están tan recientes como que antes de ayer hicimos la reunión con el equipo y consiguientemente básicamente lo que hay es una carpeta compartida en Google Drive para empezar a trabajar en un entorno colaborativo y otros están prácticamente cerrados a punto de lanzarse. De hecho, están ya calendarizados para salir en enero. Entonces, ese es un poco el recorrido y esa es un poco la experiencia. En cuanto a Penedex, pues para nosotros es una herramienta fantástica que nos gusta, que le encontramos todavía pues un grado de madurez menor, evidentemente, que otras plataformas. Por ejemplo, Moodle. Nosotros utilizamos Moodle en el INTEF también para los cursos más tradicionales, vamos a decir así, online, tutorizados, con un tutor cada 30 alumnos que evalúa las tareas, bla, bla, bla. Esa plataforma Moodle la utilizamos para lo que son los cursos que llevan a certificación oficial del ministerio con reconocimiento de horas, que en el caso de los funcionarios docentes es muy relevante por el tema de los exenios, etcétera. O también es relevante para otras personas que no son funcionarios pero que aspiran a serlo porque esos certificados suelen contar para las oposiciones, con cursos de traslado, etcétera. La plataforma OpenEDEX es para un concepto muy diferente de la formación por la formación en sí misma. Es decir, como no conducen a reconocimiento todavía oficial, aunque estamos trabajando en ello, pues fundamentalmente la gente que lo hace es porque le interesa, realmente le interesa la formación en el ámbito de la formación del profesorado. Entonces tenemos MOOC, tenemos NUC y tenemos SPOC. Y lo he dicho bien, no es SPOC, es SPOC. ¿Por qué? Porque SPOC es small y private y nosotros no creemos en nada que sea small ni private. Para hacer algo small no lo hacemos y para hacer algo private no lo hacemos. Nosotros somos el Ministerio de Educación y no podemos hacer nada private. Tiene que ser open y por eso es SPOC. Entonces la SP en nuestro caso es self-paced, autoaprendizaje. Entonces son open, online, courses, pero en autoaprendizaje. Y no os la voy a enseñar porque no existe. Miento, miento, existe. Pero de hecho está la URL, está el servicio, está todo. Lo que pasa es que está, yo puedo acceder desde mi oficina pero no desde aquí. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos todo montado pero todavía estamos desarrollando el primero de los SPOC que tiene que salir y si no mi jefa me mata, tiene que salir antes de Navidad. Y entonces, ¿por qué los SPOC? Pues por dos razones. La primera, porque vemos cada vez una mayor demanda de nuestro público que es el docente, no universitario, para autoformación. Para ir a un modelo todavía más flexible que el del MOOC o el del NUC. Porque el MOOC y el NUC, por muy flexible que sea y por muy open que sea, tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización y para mucho de nuestro público eso es un problema. Entonces el SPOC es abierto. En el momento en que tú lanzas un curso, está abierto para siempre jamás. Y si tú necesitas tres semanas, serán tres. Y si necesitas 30, serán 30. Porque nadie te va a decir nada. Cuando lo termines, lo terminas. Y si no lo terminas, pues no lo terminas. Si lo terminas, consigues una insignia digital acreditativa del aprendizaje realizado y si no lo terminas, pues no lo terminas. Porque de hecho, muchos de los participantes no les interesa terminarlo. Muchos de los participantes les interesa curiosear, picotear, probar, ver esto, hacer lo otro. muchas veces lo más importante para nosotros es el networking que se produce, los contactos sociales entre personas con un interés común que se aglutina en torno a una determinada, un hashtag. Nosotros no conceptualizamos nada sin su correspondiente hashtag. Cada curso tiene el suyo. Y además, si os fijáis, están siempre en pensar visual. O sea, el curso tiene un título oficial muy largo, visualiza pensamientos e ideas. Pero luego es pensar visual. Y de hecho, a mí alguien me dice visualiza pensamientos e ideas y tengo que pensar de qué me está hablando. Pero si me dice pensar visual, yo inmediatamente sé de qué me está hablando. Entonces, cada uno tiene su hashtag, tanto los Nook como los Nook, como los cursos tutorizados, como cualquier acción formativa que hacemos. Entonces, ese hashtag sigue existiendo para siempre y genera una comunidad de usuarios, en este caso, en Twitter. Cada curso, Mook, Nook, Spook, lo que sea, tiene su grupo en Facebook, grupo abierto en Facebook, donde se genera cursos de estos que los hicimos hace dos años, siguen teniendo ese movimiento en las redes que es lo que nosotros buscamos, que los docentes conecten con otros docentes. Un 30% de media de los seguidores de nuestros cursos lo hacen desde fuera de España, fundamentalmente en Latinoamérica, México, Argentina, Perú, Chile, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque nuestra filosofía es absolutamente open. Tan open que cuando tú te vienes a registrar, te puedes registrar con lo que quieras, con Facebook, con Twitter, con Google, con LinkedIn o lo tradicional de tu correo electrónico. Absolutamente open. Todas nuestras plataformas son bilingües, están en inglés y están en castellano. ¿Y por qué inglés si somos el Ministerio de Educación? Porque somos así de chulos, no. Porque estamos ya ofertando formación en inglés, de hecho ya hemos lanzado un MOOC que es Open eTwinning, que se ofertó desde el Servicio Nacional de Apoyo eTwinning, que está alojado con nosotros en el INTEF, a todos los servicios nacionales de Apoyo eTwinning de Europa, que funcionó muy bien. Estamos desarrollando ahora mismo dos cursos más, dos MOOC más en inglés. Uno, pues porque la autora es norteamericana y nos pareció que el tema estaba bien que fuera en inglés y no pasa nada. Hay muchísimos programas bilingües en centros de primaria y secundaria de todo el país y consiguientemente a ese profesorado le viene bien tener una acción formativa en inglés. Y otro que es en colaboración con la Comisión Europea, con el JRC de competencia digital, que se va a desarrollar tanto en castellano como en inglés para poder ofertarlo en toda Europa. Entonces, todo se hace en inglés y todo se hace en castellano porque hemos hecho un esfuerzo para que nuestra plataforma muy fácilmente se pueda ofertar en cualquier idioma. Por ejemplo, mañana una comunidad autónoma con lengua cooficial nos dice queremos utilizar vuestra plataforma para ofertar MOOCs o NUCs en nuestro ámbito territorial. Ningún problema. Le damos los literales en un documento de texto o en una Excel, nos lo traducen al idioma que sea y en 48 horas tenemos esta plataforma en el idioma que sea. Me da igual catalán, euskera, gallego o cualquier otro idioma cooficial en la Unión Europea. Porque nosotros no recomendamos OpenEDEX a nadie. Nosotros recomendamos nuestra plataforma a todo el mundo. Tú eres una comunidad autónoma, la administración educativa o no, tú eres una consejería de cualquier comunidad autónoma, tú eres una unidad del ministerio que sea del gobierno central, tú eres una universidad, tú eres una institución pública y quieres montar MOOCs y no tienes el tiempo o el dinero o las ganas o los recursos para montar tu propio instanciado OpenEDEX, para esto el Ministerio de Educación. Esto es hecho con fondos y recursos públicos, esto es de todos y de todas y tiene que estar a disposición de todos y de todas. Esto no es para la formación del profesorado, esto no es para nosotros, esto es para todo el mundo. Lo estamos ofertando en España, normalmente trabajamos fundamentalmente con las comunidades autónomas, con las consejerías de educación, pero ya hay interés de gobiernos europeos, de ministerios de educación, de gobiernos europeos en utilizar nuestra instancia OpenEDEX, nuestra plataforma para localizarla a su idioma y ofertar su formación del profesorado en su país desde nuestra plataforma. Se firma un convenio, se reparten los gastos si es que es necesario y para adelante. O sea, no hay que reinventar la rueda, no hace falta que cada uno de nosotros y nosotras tenga su instancia OpenEDEX. Desde luego nuestra filosofía es Open en ese sentido. La tenemos, es de todos porque la hemos pagado entre todos, utilicemosla entre todos. Y no sé si esto contesta a alguna de las preguntas o a todas o a ninguna, pero yo me imagino que me he pasado de tiempo, ¿no? Con lo cual, pues nada. Perdón, perdón, gracias. Bueno, Luis, os presento a Luis González Martín que es director general de la Fundación Germán Sánchez Luis Pérez, con lo cual vamos a tener el testimonio de otra tipología de identidad, ¿no? Luis es licenciado en Derecho y Máster en Asesoría Fiscal y Laboral. En 1992 ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores del Estado y desde entonces ha ocupado diversos puestos directivos de la Administración española, siendo el último de ellos una subdirección general del Ministerio de Cultura, desde la cual puso en marcha el Plan de Fomento de la Lectura 2001-4. En el 2004 se incorporó a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez y en ella han lanzado diversos proyectos internacionales. También ha sido profesor invitado y autor de varios libros y ha colaborado con otros autores. Así que sin más... Muchas gracias al director de Red.es a todo el equipo de Red.es a Laura a Carlos por supuesto por invitar a una entidad que no hace MOOCs. nosotros hacemos eso que se hacía de los matrimonios para sustituir los tratados internacionales o usar la bicicleta para afilar cuchillas. Empezamos hace 15 años a hacer e-learning con una plataforma que sigue existiendo que se llama Campus Virtual lo tenemos en el CITA y al cabo de un tiempo como nos suele ocurrir a nosotros empezamos a hacer una autocrítica de las cosas como estaban gestionándose. Somos una institución privada pequeña y por lo tanto pues tenemos que medir todo lo que hacemos e intentar no cometer errores. Por eso hubo un momento en que empezamos a pensar que el sistema que utilizamos consumía muchísimos recursos lo seguimos utilizando pero empezamos a buscar cosas por ahí y después de mirar mucho acabamos convencidos con Open edX entonces nosotros usamos Open edX desde hace tres años y medio el diseño lo hicimos hace unos cuatro años más o menos el diseño de lo que era el producto para hacer una cosa que yo vi y copié lo copié de Skillshare no sé si conocen Skillshare me encantó es una plataforma con la que he hecho algún curso de diseño marketing con Seth Godin etcétera etcétera y es Safe Pace Learning es ese concepto que nosotros lo aplicamos ¿por qué? porque veíamos que necesitábamos un complemento entre la plataforma más cuidada más seguida personalmente y esto que son pequeños cursos que lo que enseñan es una competencia concreta es decir son cursos de una hora más o menos de grabaciones de vídeo en cortes de tres minutos más o menos y el planteamiento que hice a mi equipo era que necesitábamos proporcionar algo similar a lo que hacen los programas de cocina por ejemplo es decir te voy a enseñar a hacer una paella valenciana Ignacio y pues cuando acabo el curso sé hacer una paella valenciana básicamente es eso es el concepto de hacer cosas y de luego compartirlas que es una cosa maravillosa de Skillshare esas comunidades de productores de conocimiento y que aprovechan algo que han aprendido bien entonces esto es lo que estaba comentando buscamos una profesionalización también de un sector que tiene mucho activismo que tiene mucho voluntarismo que tiene mucha pasión pero que necesita un poco más de profesionalidad es decir herramientas concretas para hacer las cosas mejor que es el sector cultural y la gente hace lo que quiere salvo un requisito y es que tiene que pagar nueve euros nosotros tenemos un presupuesto que se tiene que cubrir con estos ingresos no con las contribuciones digamos de la ciudadanía entonces tenemos que conseguir ser viables económicamente y lo vamos alcanzando algunos años por eso veo tengo esta cara así de desmejorado algunos años con muchos más problemas y otros años con menos problemas ¿qué pasa con Lectilab? lo que pasa es que fue una idea de hace unos cuatro años que estuve a punto de matarla lo digo sinceramente porque es periférica para nosotros tenemos muchos proyectos pero me invitaron una cosa con unas 60 personas más en Seattle que organizó Bill Gates que se llamó Global Summit y pues nos ponían en mesitas redondas grupos de personas que no nos conocíamos de nada y entonces yo iba con mi ordenador y enseñaba las cosas que hacemos en la fundación y una de ellas era esta y esto duró ocho días y la gente iba preguntando por un tipo bajito calvo con gafas que tiene una cosa muy cool bueno pues cuando una colaboradora y amiga de Nelson Mandela pues le gusta mucho esto a un antiguo ministro de cultura de Dinamarca le interesa bueno cogí el avión volví a Madrid chicos venga vamos a darle otro empujón a Lectilab y esa es un poco la biografía de este proyecto ahora mismo no tenemos 40 talleres tenemos unos 55 57 lo hacemos muy mal es decir cuando veo Ignacio realmente eso es lo que yo quisiera hacer porque lo hacemos todo súper artesanal tardamos muchísimo en hacer un taller y cuando entréis si le echáis un vistazo se notará en los vídeos porque tienen como ese toque muy de hecho a mano que son pequeños montajes tardamos millones de horas en hacer un solo vídeo y es un sistema que no es muy viable esa es la verdad entonces tendremos que pensar si queremos seguir así o vamos a hacerlo de otra manera y hablaremos hablaremos con los que sabéis tiene esa característica hasta la fecha tenemos ese número de inscritos ahora estamos matriculando a 5000 personas que es otra cosa de la que voy a hablar que tiene que ver con cómo utilizamos Lectilab que es otro modelo también básicamente es Latinoamérica y bueno pues esos son los datos que nos salen de Google planes de futuro bueno pues básicamente este es el lema que yo utilicé cuando volví de Seattle bueno pues vamos a darle una vuelta a todo esto que querríamos hacer dentro de 5 años y comparemoslo con lo que hacíamos hace 5 años entonces ¿qué hemos hecho últimamente? un plan de negocio que consiste fundamentalmente en que Lectilab se encaja con otros proyectos y eso realmente está funcionando muy bien y nos está ayudando muchísimo pues para sostener económicamente este proyecto porque de repente llegas a un acuerdo con un ministerio de cultura del exterior del extranjero una cosa de estas o una empresa y entre las cosas que tú estás dando además hay una plataforma que a la gente le gusta mucho pues porque es muy fácil de gestionar no tenemos no tenemos una tasa normal de abandono prácticamente nadie abandona porque o bien pagan o bien forman parte de un programa que alguien está pagando y que le está pidiendo resultados ¿no? y bueno pues eso es lo que tenemos que hacer buscar inscripciones que van entrando los 9 euros a la cajita van entrando bastante bien patrocinios y alianzas es el problemilla que tenemos es que es muy difícil conseguir alianzas hemos hablado con mucha gente parece que llegamos a casarnos y luego nunca nos casamos entonces pues esa parte de la colaboración es donde estamos fallando estamos acertando creo que nos está yendo muy bien con lo de la vinculación a otros proyectos pues por ejemplo hacemos mucho design thinking ahora porque trabajamos con la fundación Gates y hacemos design thinking también hacemos cosas en escuelas modificación de experiencia sobre todo latinoamérica que la gente está mucho más abierta a estas cosas o hay más libertad para modificar las estructuras y entonces integramos lectilab en ese tipo de proyectos ¿qué asignaturas tenemos pendientes? fortalecer la marca la verdad es que aquello que decía Seth Godin también tienes una marca tienes dos marcas tienes media marca es un poco lo que nos pasa a nosotros tenemos como 14 marcas con lo cual tenemos una milésima de marca y lo que queremos es acoger a otras entidades para que entren aquí entonces estamos hablando con museos estamos hablando con otras redes con otras instituciones culturales pero todavía no hemos llegado a un acuerdo ahora yo sinceramente estoy muy tranquilo con Lectilab lo pasamos bien los vídeos son muy divertidos la gente lo elogia pasa una reunión y tienes esa cosa que dijo la directora de la fundación de que era European Coolness bueno pues si nos definen así pues está muy bien y no es un lastre para la fundación ¿qué pasa? pues que yo creo que ese es un esquema que puede funcionar para muchas instituciones todas vamos a tener que dar clases o enseñar enseñar lo que sabemos hacer el otro día cuando Carlos estaba en en Imagine en junio pues veíamos muchos modelos y alguno de ellos por ejemplo era el del grupo Prisa yo creo que que eso es muy interesante estamos usando herramientas que son muy del ámbito académico para otras cosas y es una una herramienta que está bien con el problema que siempre tienen los proyectos los proyectos digitales desde que yo estoy trabajando en la administración y fuera de la administración desde el año 92 es que son terriblemente caros y que es un sistema de abandono continuo ahora lo que mola es esto ahora lo que mola es lo otro cuando yo entré en la administración eran los grandes supercomputadores luego cliente-servidor luego intranet bueno pues ¿qué hacemos nosotros? no gastamos no me quiero poner en plan Ricky Rice así Lean Startup pero es un poco eso es decir mientras el 124 me funcione tiramos con eso no necesito cambiar de versión de edex ni nada ni nada de esto es un esquema no digo que sea el único esquema pero es uno entre ambos entre tantos y voy a acabar con una última idea lo más importante que he oído aquí que es los resultados en el tema de materiales a mí me parece espectacular es el problema que tiene siempre la evaluación educativa que es los resultados muchas veces son poco llamativos son más bien grisáceos y lo que vosotros habéis presentado a mí me parece que va marcándonos la pauta de cómo y aquí voy dando entrada a lo del futuro Laura cómo podemos entender estas cosas es decir que empezamos a ver resultados muy interesantes de la mezcla de herramientas muchísimas gracias bueno y ahora le toca a Natalia que hemos sido muy poco te hemos dejado a ti la única representante chica te hemos dejado me habéis dejado para el final bueno tenemos todavía IBL detrás pero bueno te pido disculpas bueno Natalia es Natalia Esteban Sánchez es coordinadora de la unidad de apoyo a la docencia virtual del centro de innovación en educación digital de la universidad Rey Juan Carlos Natalia es máster en informática interactiva y multimedia máster en ingeniería de sistemas de decisión e ingeniera superior en informática en la misma universidad actualmente se encuentra realizando el doctorado en la escuela internacional de doctorado de la universidad ha sido profesora de programación en la escuela técnica superior de ingeniería informática ha publicado diversos artículos y ha colaborado en la publicación de distintos trabajos sobre e-learning así que bueno pues nos encantaría escuchar tu experiencia muchas gracias Laura en primer lugar gracias por invitarnos a participar en esta mesa redonda quería venir el director del centro de innovación Manuel Gertrudis pero por motivos de agenda pues no ha podido no ha podido asistir bueno os cuento la universidad Rey Juan Carlos llevamos con docencia a distancia desde el curso académico 2005-2006 para lo que pusimos en marcha la unidad de aula virtual entonces desde el año 2014 se puso en marcha la iniciativa con un marco global de extensión de la oferta formativa online que ha ido acompañada con la creación del centro de innovación en educación digital como decía Laura que da soporte a esta acción disponemos de 8 grados semipresenciales 10 másteres 11 másteres online 10 grados dobles mixtos vamos dobles grados mixtos y dos títulos propios a distancia voy pasando a la diapositiva que es de aquí vale el centro de innovación está conformado por dos unidades por un lado tenemos la unidad de apoyo a la docencia virtual de la que soy coordinadora damos soporte desde esa unidad a todas las titulaciones que tenemos en la universidad presenciales semipresenciales a distancia gestionamos varias plataformas la plataforma de aula virtual que la tenemos con Moodle el portal de o recotación online para dar difusión a las titulaciones semipresenciales y la plataforma URJCX que es por lo que estamos aquí que está montada sobre OpenEDX por otro lado tenemos la unidad de apoyo a la unidad de producción de contenidos académicos que se encarga de realizar todo el material audiovisual o multimedia bueno además de ampliar la oferta formativa con la intención de fomentar el conocimiento en abierto y compartido se puso en marcha una estrategia de formación abierta mediante la creación de MOOC los objetivos de esta estrategia son en primer lugar abrir los procesos de formación y de conocimiento que puedan acceder cualquier persona a ellos fraguar dinámicas de cambio y transferencia digital a investigar nuevos modelos educativos afianzar la marca URJC y también la marca URJC online que es la del centro de innovación mejorar los resultados educativos facilitando contenidos de calidad en una ponencia anterior se hablaba de que los MOOC generalmente contenían vídeos y test nosotros hemos ido más allá vamos creando además de los vídeos creamos contenidos adaptados ampliar la oferta formativa online estableciendo nuevos modelos y alcances empezamos a trabajar con miriadas ahora estamos trabajando con miriadas y con la plataforma de URJCX llevamos a cabo lo que nos hemos planteado nos hemos propuesto crear cinco MOOC de forma anual la producción de MOOC se hace a través de convocatoria y también nosotros seleccionamos MOOC que sean representativos de los másteres que tenemos ofertados por ejemplo para captar alumnos para algunos de los másteres que tenemos sobre todo en online actualmente como decía tenemos 11 MOOC tenemos algunos en miriadas otros en URJCX de diferentes temáticas lo tenéis aquí en las depositivas por nombrar algunas pues tenemos técnicas de análisis de datos y big data que es el que hemos puesto en marcha este año como el laboratorio de un texto académico en humanidades y ciencias sociales tenemos distintas temáticas no nos centramos en una sola neurociencia empresarial agilidad gestionando proyectos y negocios algunos ya van por la sexta y séptima edición como es el caso de microeconomía tenemos de ingeniería de servicios tenemos un grado de ciencia gestión de ingeniería de servicios que ha empezado en semipresencial que ha empezado este año hicimos un MOOC orientado a este grado de emprendimiento bueno metas a metaloids of the main groups e introducción a la teoría de juegos que va a empezar ahora la segunda edición en miriadas también tenemos SPUC los SPUC están destinados a los alumnos de la universidad son cursos que tienen que hacer los alumnos de forma obligatoria tenemos definido un itinerario formativo le recomendamos a los alumnos que nos hagan en un orden específico por ejemplo tenemos el Viva la experiencia de URJC creemos que es muy importante que el alumno cuando empieza la universidad conozca cómo funciona la universidad qué servicios tiene a su disposición qué plataformas tiene a su disposición este MOOC este RAC está orientado o SPUC está orientado a esto que el alumno conozca cómo se ha organizado la universidad y todos los servicios que tiene a su disposición la idea es se matricula en julio y en el mismo mes de julio le damos acceso al SPUC y tiene que realizarlo antes del comienzo de las clases en septiembre tenemos también un MOOC de principio de accesibilidad universal y no discriminación que va gestionado por la unidad de atención a personas con discapacidad búsqueda y acceso a la información científica que lo gestiona el personal de biblioteca sostenibilidad criterios y toma de decisiones que lo pusimos en marcha el año pasado y lo imparte desde la oficina verde y mejora de la empleabilidad que lo imparte desde la oficina de egresados y este va destinado a alumnos de cuarto curso para orientarles en cómo buscar su primer empleo además estamos actualmente desarrollando un MOOC para estudiantes de doctorado bueno como os decía al principio nos hemos planteado desarrollar cinco MOOCs de forma anual lo que estamos haciendo este curso académico 2016-17 es Big Data Dolor Rumbar el Big Data está relacionado con un máster de sistemas de la decisión que tenemos en formato online Dolor Rumbar que también es asociado al máster del dolor desafíos de la seguridad energía inteligente comercialización de tecnología vale cómo producimos los MOOC como os decía no sólo creamos los vídeos también creamos los materiales hemos definido un modelo de producción el ciclo de vida es el que os muestro en las diapositivas tardamos en crear cada MOOC seis meses no quiere decir que sólo estemos seis meses con un MOOC vamos haciendo varios a la vez en concreto solemos hacer entre dos y tres MOOC cada seis meses hasta conseguir los cinco o seis dependiendo del proyecto y lo hemos planteado de la siguiente manera el primer mes y el segundo estamos en reunión con los profesores presentarles la idea que nos pasen sus materiales cómo quieren organizarlo definir los módulos luego tenemos unas plantillas de creación de contenidos unos PET que tienen que desarrollar los profesores que están todos los materiales y todas las actividades que quieren realizar hacemos una revisión de estos materiales y pasamos a la fase de producción la fase de producción nos lleva aproximadamente unos cuatro meses como requiere mucho esfuerzo la creación del MOOC lo hemos dejado la duración o el ciclo de explotación es de dos años al final tenemos cuatro ediciones de cada MOOC y durante esas cuatro ediciones en principio no queremos hacer ningún cambio en lo que se refiere a desarrollo gráfico ni audiovisuales lleva muchísimo esfuerzo solo realizamos pequeños cambios pues si hay alguna errata en algún material pues se cambia o en algún vídeo es lo que cambiamos una vez finalizado el periodo de explotación que es de dos años como os decía sí que hacemos una revisión y volvemos a la primera fase cambiamos los materiales vamos a cambiar lo que es toda la parte de gráficos y adaptamos los materiales audiovisuales el curso anterior lo que hacemos es archivarlo en principio la planificación que queremos hacer o que hacemos es de empezar reediciones octubre-enero octubre-enero esto no siempre se cumple los siguientes MOOC en lugar de lanzarlos en enero los vamos a lanzar en febrero vale aquí es el ciclo el proceso de producción creo que no no se ve muy muy bien os voy a contar muy rápidamente las fases la primera fase es la fase de análisis como os decía tenemos pues por propuestas o directamente miramos en qué máster es más efectivo vamos a captar más alumnos y los ponemos en el MOOC entonces estudiamos la propuesta se selecciona la temática pasamos a la parte del diseño del producto que se lleva a cabo el diseño vamos diseñamos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer cuáles son los módulos y cómo se va a estructurar se hace el diseño instructivo tenemos un coordinador de diseño instructivo y un equipo para hacer este diseño junto con el profesorado se elabora un índice lo que os comentaba antes y las plantillas de contenido las actividades que se van a realizar etcétera y ya se pasa al diseño diseño de producción qué hacemos en la parte de diseño de producción analizamos qué tipos de recursos vamos a utilizar qué tipos de vídeos qué tipos de materiales cómo lo vamos a plantear en la plataforma en la parte de preproducción se desarrollan los guiones y el estilo gráfico etcétera y luego ya pasamos una vez que están todos los guiones revisados a la parte de desarrollo y producción donde desarrollamos los materiales la gráfica y la parte y la parte multimedia hacemos la siguiente fase una vez que tenemos todo montado lo integramos en la plataforma tenemos ventanas de explotación lo que os digo tenemos algunos MOOC que están en VRJCX que funciona bajo PNDES y tenemos otros MOOC que están en en miriadas en miriadas x lanzamos el MOOC y mientras que el MOOC está abierto tenemos un dinamizador de foros especializado en cada uno de los MOOC que lo propone el equipo docente y tenemos la parte del equipo técnico que se encarga de resolver todas las incidencias que puedan surgir este es el flujo de trabajo que en principio seguimos tenemos el centro de innovación en educación digital que es la parte de arriba una coordinación general del MOOC que se comunica entre las dos áreas que tenemos para la generación definimos el proyecto educativo tenemos el equipo docente y el equipo de diseño instructivo como os decía antes tenemos la unidad de producción de contenidos que se encarga de realizar todos los vídeos y además tenemos la unidad de producción de bueno tenemos el equipo de integración multimedia y producción multimedia por otra parte tenemos la parte de desarrollo y soporte técnico que lo que hace este equipo es innovar ver qué necesidades nuevas o qué se puede incorporar nuevo en la plataforma cuáles son las necesidades analizar si hay nuevos plugins si no los hay e incorporarlos bueno tenemos un equipo de desarrollo que esto lo estamos poniendo en marcha y dar soporte técnico a los alumnos o a los profesores cuando es el MOOC que está funcionando este es el cronograma de trabajo que seguimos dividido en semanas como os decía tenemos seis meses para hacer cada uno de los MOOC la primera y segunda semana hacemos la elaboración del índice en este caso tenemos una reunión con los profesores implicados generalmente no dejamos que participen más de tres profesores sabéis que la gestión es súper complicada reunir a todos los profesores pues a veces resulta muy difícil entonces como máximo ponemos tres profesores una vez que han elevado el índice qué vamos a tratar qué vamos a ver en el MOOC pasamos a la elaboración de las plantillas de contenido la plantilla de contenido incluye todo lo que es el material con las ventanas que va a tener cada una de las vamos con los módulos que va a tener y las ventanas de cada uno de ellos las actividades que va a tener en cada uno de los apartados estos materiales se revisan lo revisamos por el equipo de diseño instructivo y lo revisan también los profesores posteriormente y pasamos a hacer el guión multimedia y audiovisual una vez que está revisado el guión multimedia y audiovisual pasamos a la grabación de vídeos revisión bueno pues aquí tenéis que tenéis todo el proceso hasta que llegamos a la semana 26 de desarrollo y tutorialización del curso vale qué tipología de recursos utilizamos tenemos vídeos de animación que utilizan distintos recursos muñecos pues depende de distinta gráfica entrevistas que hacemos a la gente que nos proponen de los profesores de cada uno de los MOOC tenemos vídeo apuntes y vídeo clases tenemos vídeos de proceso por ejemplo para el MOOC que hemos creado de química pues hemos tenido que grabar algunos experimentos en el laboratorio y luego tenemos importante lo que os decía la elaboración de los materiales dentro de la tipología de recursos nos quedamos solo en la parte del vídeo os voy a enseñar algún ejemplo de una presentación bueno he puesto mal el enlace por lo que se ve interactiva no sé cómo ando de tiempo creo que más o menos voy sí vale bueno pues muy rápido os muestro este porque lo tenemos en abierto pensé que había puesto el enlace vale vamos aquí es un tipo de contenido más interactivo vale que le va guiando al profesor a través de todos los materiales de cada uno de los de los módulos y luego tenemos otro tipo de recursos vamos aquí que son materiales más en formato html que incorporamos además de pues recursos giphy para producir animaciones y esto sustituye al MOOC o sea perdón a los vídeos en algunas ocasiones después de hacer varias encuestas sobre todo en nuestros cursos de formación que ofertamos a los profesores de la universidad muchas veces el vídeo pues cuesta cuando un curso está formado solo por vídeo pues a veces cuesta seguirlo entonces en algunos puntos hemos sustituido la parte del vídeo por formato giphy sobre todo cuando son cosas muy cortitas que se pueden contar en poco tiempo luego tenemos vídeos con preguntas que dependiendo de la respuesta me separo vale es que como tengo la garganta un poco mal me he juntado mucho bueno que dependiendo de la respuesta te lleva un punto a otro del vídeo y material pues hacemos mapas también con puntos calientes que te da cierta información etcétera tampoco os quiero aburrir más respecto a la personalización de la plataforma deciros que la plataforma no la lleva lo que es la instancia la instalación la configuración y actualización la llevan desde IBL Estudios que va a presentarlo Miguel Amigot hemos hecho algunas personalizaciones queremos hacer más sobre todo para nosotros era muy importante que nuestros alumnos y nuestros profesores pudiesen acceder a la plataforma con el mismo usuario que acceden al resto de recursos entonces hemos metido la parte de la edad y también hemos personalizado la parte de certificado de la insignia o sea que se emita que se emita el certificado de la insignia cuando nosotros realmente queremos que se emitan el 80% de actividades y el 100% de las actividades aprobadas bueno esto es todo muchas gracias ahora justamente ha nombrado Natalia a IBL Estudios no os preocupéis que a Michael le tenemos controlado porque le tenemos grabado con lo cual no va a superar más de los minutos reglamentarios que esto ya hemos dicho que en viernes es muy importante bueno nos va a contar también su opinión desde otra perspectiva desde la perspectiva de una empresa que se dedica entre otras cosas a desarrollar cursos en Open edX entonces le hemos hecho las mismas preguntas está en Nueva York no hemos podido contar con él hoy aunque se va a conectar por Skype de hecho no sé si habéis visto que me ha enviado un mensaje de que ya estaba activo luego le conectamos pero como le hemos grabado y queremos contenerle escuchamos el vídeo y luego ya que participe un poco en esa visión de futuro que ya hemos avanzado para que ellos nos cuenten un poco su opinión ¿Cuál es mi experiencia en relación con los MOOCs y los SPOCs en general? Bueno nuestra actividad gira realmente desde hace años en torno a la tecnología edX los cursos MOOC SPOCs y en general cursos masivos orientados a que los estudiantes consigan créditos universitarios o aprueben exámenes tenemos un equipo de 30 personas implicadas en el día a día y estamos sirviendo a clientes tan variopintos como NYU New York University Air Force el ejército del aire estadounidense George Washington University o Modern States que es una alianza de universidades y organizaciones de prestigio dirigida un poco a facilitar el acceso al mundo universitario americano en España trabajamos después de desplegar y adaptar plataformas a medida Open Edes para universidades como Rey Juan Carlos y Mondragón y para algunas otras fundaciones y empresas como la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez aquí también representada también en el mundo tenemos otros clientes nuestra base está aquí en Nueva York pero tenemos una organización también implantada en España la experiencia hasta ahora no puede ser más gratificante es como estar en el epicentro de una revolución educativa y ver cómo las organizaciones con más afán innovador quieren desarrollar programas educativos de impacto con todos ellos estamos haciendo unos partnerships unas alianzas increíbles ¿cuál ha sido o cómo ha sido la experiencia con la plataforma Open Edes con Open Edes empezamos a trabajar desde el primer día en que el software fue liberado en junio del 2013 desde entonces hemos integrado más de 50 plataformas a medida y desarrollado o participado en la creación de unos 80 cursos con una audiencia superior estimada en torno a los 200.000 estudiantes nuestro primer proyecto de envergadura fue con George Washington University esta universidad es una referencia en el mundo del software porque aquí surgió Blackboard que es el LMS actualmente dominante en el mundo George Washington quería seguir los pasos de Stanford University que había creado la primera plataforma Open Edes no vinculada al consorcio Edes y entonces tuvimos la fortuna de que George Washington nos contrató para desplegar su plataforma Open Edes el proyecto fue muy exitoso hasta el punto de que llamó la atención del consorcio Edes que quiso saber un poco qué organización que no estaba en la órbita de MIT Harvard habían desarrollado esta plataforma entonces le sorprendió que hubiera una organización en Nueva York no vinculada a la élite universitaria de Boston que fuera capaz de desarrollar una plataforma sofisticada para una universidad de prestigio el caso es que nos ofrecieron un contrato para ser Official Referral Partner de Edes esto significa que ellos nos envían clientes de peso para que podamos hacer desarrollos a medida y también diseñar e implantar cursos el caso de George Washington también nos sirvió para que nos contrataran otras universidades como MIT NYU Air Force Cooper Union y empresas de referencia como Microsoft o Tata y desde entonces hemos estado bastante ocupados la verdad el hecho es que el software este de Open Edes es bastante sofisticado y cambiante y eso hace que las grandes universidades den mucho valor a los testimoniales y referencias de clientes y por eso nos llega por suerte un buen flujo de clientes y de partners ¿no? Los planes nuestros de futuro estamos trabajando para que Open Edes sea la tecnología dominante en la formación online en la formación a distancia y queremos que nuestra compañía IBL Open Edes sea quien lidere este proceso para ello estamos adaptando mediante muchos desarrollos adicionales el software base de Open Edes a lo que pensamos necesita y demanda el mercado esta es la línea tecnológica en la que estamos trabajando con equipo de ingenieros en Estados Unidos pero también con apoyo de técnicos españoles excelentes increíble en el plano de los cursos masivos también queremos liderar el segmento de cursos interactivos orientados a crédito y a exámenes y en este sentido en la actualidad estamos produciendo más de 30 cursos universitarios para una organización sin ánimo de lucro aquí en Nueva York que es Modern States Education Alliance son cursos de ciencias matemáticas business idiomas historia y los producimos en un estudio que tenemos en New Jersey muy cerca de Manhattan aquí desde donde estoy haciendo este vídeo si alguien quiere verlo lo puede ver en la dirección Courses Courses Modern States punto org y ahí están los primeros cursos que hemos desarrollado abiertos a todo el mundo ¿cómo vemos el futuro de la formación en general? yo diría que lo veo muy bien aunque lógicamente mejor preguntar a expertos en el análisis a mi me parece que la tecnología apenas ha impactado en la formación y en la educación y que esta probablemente es una de las últimas industrias que no se ha transformado radicalmente por el impacto de la tecnología y creo que estamos al principio de un cambio muy 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 profundo nuestra aproximación se basa en utilizar la tecnología en código abierto de OpenEDES así como su metodología su pedagogía para crear cursos al servicio de los estudiantes y entonces bueno ya hemos escuchado un poco cuál es su experiencia actual cuál es vuestra experiencia actual en el mundo de los MOOCs y de OpenEDEX y a ver si podemos un poco responder todos en unos 10 minutos en total sobre cuál es vuestra sobre cuál es digamos vuestra perspectiva de futuro ¿qué queréis hacer en vuestra propia entidad? Hola Michael ¿qué tal? Hola ¿qué tal? Buenas soy Laura no sé si me ves en la cámara me ves bueno ya hemos te hemos escuchado Michael hemos escuchado un poco las primeras las primeras cuestiones y justamente íbamos a tratar ahora la última cuestión de esta mesa redonda ¿no? un poco conocer y les he pedido a todos un poco concentrar la respuesta en global en unos 10 minutos que vamos un poquito retrasados de cuál es vuestra visión de futuro tanto en vuestra propia entidad como en general hacia dónde tiene que ir la formación en general ¿no? y sin más pues doy la palabra a quien se encuentre más animado no sé Carlos tú nos has contado antes un poquito no sé si prefieres ampliar algo o Ignacio Hola Miguel hola Miguel lo primero y luego yo creo que estoy básicamente de acuerdo con Carlos o sea yo creo que el futuro y no solamente es que lo veamos nosotros o sea en el Global Forum de OpenedX se ha visto y en los anteriores que hemos ido también futuro está en el blended learning o sea en utilizar parte online parte mejorar aprovechar lo que has dado online para mejorar lo que haces en clase y eso yo creo que va a conseguir dar un salto importante yo veo que para que lo adoptemos las universidades públicas es difícil es difícil porque viendo el panorama de las universidades españolas no son muchas todavía las que desde la digamos la junta de gobierno o lo que sea están apoyando pero que va a ser algo que va a llevar y luego por otro lado aunque el equipo directivo lo apoye hay que embarcar a los profesores y va a ser algo nosotros con este tipo de cosas lo solemos hacer siempre igual que es que tú no puedes intentar imponer algo porque en la universidad española es la manera más fácil de fracasar entonces esta forma que yo creo que Carlos III y nosotros y supongo que otras universidades están haciendo de atraer primero a los early adopters ir poniendo las herramientas a su disposición para que vayan trabajando con ellas que los demás profesores vean cómo funciona el tema darles herramientas para facilitarles lo más posible es lo que más tarde o más temprano acabará embarcando a una buena al final a todas unas tardarán más otras menos pero yo creo que eso pasará bueno a ver si soy rápido como antes a ver si consigo ser rápido al llegar aquí he dado muchas vueltas por Azca siempre me pasa o sea en el subterráneo con el coche no sé cómo entrar en los aparcamientos en fin y he sacado cinco ideas pensando en esta pregunta tan fuerte tan importante la primera es competencia por el tiempo es una frase de el dueño de Taschen esos libros que venden los VIPs dijo una cosa que es todos competimos por el tiempo de la gente yo creo que esa es una cosa muy importante para entender el futuro de la educación tanto cuando estás en el ámbito formal educativo como cuando tienes 50 años y tienes que seguir formándote todas las facilidades que demos para manejar nuestro tiempo van en la buena línea me ha encantado la referencia de Carlos creo que ha sido a la app es decir yo funciono con Duolingo que me permite aprender más lenguas porque me están continuamente estimulando mandándome avisos voy consiguiendo más niveles es videojuegos en definitiva y en segundo lugar también uso Runastic que es de correr que también me da mucha caña además lo comparto en Facebook en tercer lugar en términos generales totalmente de acuerdo nosotros trabajamos por ejemplo en proyectos como un contrato que tenemos con la fundación Gates que es de innovación en Latinoamérica y entonces son dos reuniones al año una en Bogotá otra en Madrid cuesta muchísimo dinero pero el resto del tiempo los bibliotecarios a los que les estamos formando están interactuando con Lectilab y una comunidad que también ha desarrollado el señor Amigot porque esto es como un matrimonio permanente que es Lectilab Real que hay 30.000 personas ahí interactuando y luego principio muy muy genérico y con esto acabo trabajo por proyectos y obsesión de la fundación Germán Sánchez Ruy Pérez una cosa que llamo los espacios fronterizos como territorio para el aprendizaje es decir mezclar a ingenieros con docentes a bibliotecarios con desarrolladores de videojuegos a nosotros esto lo estamos haciendo físicamente a partir de enero en Casa del Lector en el Matadero de Madrid a nosotros nos está abriendo todo un horizonte de cosas interesantes en el ámbito del aprendizaje gracias Luis Miguel bueno yo también apuesto por el blended lo comentaba antes cuando me hacía la entrevista el equipo de prensa a red.es sin duda y nosotros o sea dándole la razón ya a Carlos y a Ignacio dándole la razón a Luis el valor del tiempo nosotros por eso estamos desarrollando antes he comentado el tema de los NUC que son 10 días 180 minutos de tiempo estimado de carga de trabajo para el participante pero eso ya nos parece demasiado y estamos desarrollando una plataforma que esperamos lanzar el mes que viene de microcursos a través de dispositivos móviles de smartphone no para tableta sino para teléfono porque el teléfono nos acompaña siempre cosa que la tableta no y estos cursos se van a realizar entre 4 y 7 minutos por curso un catálogo inicial de 50 microcursos siempre enfocados a competencia digital docente que esperamos ampliar en el año 2017 con quizás 100 títulos más entonces apostar por el tiempo y apostar también por la tecnología que está más próxima que es en este caso el smartphone cuando le preguntas a un fotógrafo cuál es la mejor cámara posible que hay en el mercado es la que te dice la que tienes más cerca la mejor cámara no es la que está en la tienda que vale 7000 dólares o euros es la que tienes a mano para hacer la foto en el momento preciso en el instante preciso porque si no de poco sirve esa tecnología si no la tienes a mano entonces nosotros vamos a apostar por las tecnologías que estén siempre más a mano de los participantes potenciales en nuestras actividades preferentemente con partners con socios tecnológicos españoles gracias Natalia bueno yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros pero creo que también bueno has invertido trabajo por proyectos pero deberíamos incorporar y tener formativos personalizados o sea tener en cuenta que hace el alumno dentro de la plataforma y adaptar los materiales y el literario pues a a cómo va evolucionando a su perfil a sus necesidades también podríamos yo creo que es importante hablar de movilidad ¿no? puedes hacer una asignatura o parte de la titulación de una universidad y luego y eso es una opinión propia no es que ya haya hablado en la universidad pero vamos en el centro de innovación a lo mejor desde arriba sí pero que puedas hacer una parte de una titulación en una universidad que te puedas ir fuera y que puedas seguir haciendo o sea que puedas tenga movilidad para hacer lo que es el grado interesante Carlos ya que no he dicho nada totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho del tiempo yo lo habría anunciado quizás como que vivimos en la sociedad de la atención entonces hay que pelearse por la atención yo creo que vivimos un tiempo de incertidumbre digamos que tenemos ahí los recursos las cosas pero no sabemos cómo utilizarlas de la mejor forma y cómo realmente dar servicio con lo que existe y en ese sentido ¿qué hace falta? pues hace falta liderazgo hace falta en todos los niveles absolutamente y en ese sentido bueno pues también agradecer ¿no? digamos el liderazgo que que demuestra el punto es al al ver estos cambios que son necesarios pero hace falta ese liderazgo en todos los niveles ¿no? digamos las universidades con nuestro organito de arena que podemos hacer incentivando motivando estableciendo iniciativas hace falta desde los gobiernos desde los los que tienen capacidad de legislar hasta el último ciudadano digamos intentar ser atrevido ser experimentar mucho probar mucho porque las cosas van más deprisa no van poco a poco van poco a poco pero vamos que esto tiene apenas cinco años ¿no? y pero en otros cinco años puede cambiar radicalmente y por tanto tenemos que experimentar mucho probar mucho incentivar porque si no nos quedaremos atrasados y vivimos en una sociedad globalizada en donde pues el ser atrevido al final es de lo más importante y Miguel en remoto no sé si quieres tú comentar algo más bueno totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho formación blended híbrida móvil y bueno yo diría que no solo el valor del tiempo porque al final las empresas están demandando perfiles cada vez más sofisticados y los actuales trabajadores no tienen ni tiempo ni dinero para volver a clase por lo que la solución es formación online móvil certificada y yo creo que quienes nos dedicamos a la formación y a la educación pues tenemos que ofrecer esta tecnología y los contenidos para esta formación que es masiva es personalizada es certificada es todo muchas gracias y bueno ya nos hemos pasado un poco pero si alguien quiere hacer alguna pregunta desde luego no lo voy a cortar yo ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? o si no en cualquier caso vamos a tener ahora en la sala donde hemos tenido el café la oportunidad de tomar algo que yo creo que nos lo merecemos todos especialmente todos los que han hablado mucho y allí también tenéis oportunidad de poder hablar con los ponentes cerramos entonces muchísimas gracias a todos por venir por estar hasta el final con todos nosotros y por estar también un poco en todo impulsando la tecnología al servicio de la formación que desde Red.es pues es uno de los puntos que impulsamos enormemente muchas gracias aplausos gracias gracias gracias